Hola a todos, bienvenidos a las entrevistas RedAlumni. En esta ocasión contamos con la presencia de Lorea Aristizabal, licenciada en ADE en 1999, que en estos momentos trabaja en Sea Automotive como responsable del desarrollo corporativo. Bienvenida Lorea, muchísimas gracias por colaborar en la sección RedAlumni y bueno pues por dedicarnos este tiempo para conocerte un poco mejor. Un placer, un placer colaborar con Alumni siempre y muchísimas gracias por pensar en mí para esta entrevista. Pues iniciamos ya la entrevista haciendo un breve recorrido de tu trayectoria profesional que se ha desarrollado en empresas como Comisión Nacional del Mercado Eléctrico, Arthur Andersen y desde el año 2003 trabajas en Sea Automotive como responsable del desarrollo corporativo, como hemos comentado antes. ¿Nos puedes contar cuáles son las funciones que desempeñas en tu puesto actualmente? Pues desarrollo corporativo es una especie de paraguas, un paraguas bajo el que lidero tres áreas corporativas. La primera es el área de M&A, fusiones y adquisiciones, que en una empresa como Sea Automotive con tanto crecimiento inorgánico pues no deja de ser un entretenimiento continuo y un privilegio. La segunda de las áreas es el área de relación con accionistas e inversores como empresa cotizada que somos actualmente cotizada aquí en España en el IBEX 35 y tenemos además una filial que cotiza en Mumbai, en India. Y la tercera pata de ese paraguas es el área de marketing y comunicación que acabó debajo de ese paraguas hace varios años con la intención de que fuéramos siempre coherentes y tuviéramos bien coordinado todos los mensajes que damos a los diferentes grupos de interés. Un tema de actualidad en estos momentos, Lorea, pues es la captación de talento de máxima importancia para las compañías y empresas y en dos vertientes, tanto en captación como mantener ese talento en la propia compañía. En esta línea, cuando necesitas a una persona para que trabaje con vosotros, ¿qué cualidades le pides a ese candidato? Creo que empiezo por flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Olvidémonos de lo antiguo, eso de hago una entrevista con un jefe, me cuenta lo que voy a hacer, entro en un puesto y paso allí un montón de años. El mundo cambia, esos cambios desde el punto de vista de nuestras organizaciones hay que analizarlos, hay que gestionarlos, impactan en las dinámicas del día a día y de los grupos de trabajo, con lo cual esa flexibilidad diría que es un sí o sí. A partir de ahí, bueno, pues se me ocurren temas que yo realmente valoro son el compromiso con el proyecto, la proactividad, me encanta la proactividad y sobre todo también la actitud de aprendizaje, da igual la edad que tengamos o la experiencia que tengamos, aprendizaje continuo, reciclaje, siempre. El número de las mujeres aumenta en todas las carreras, Lorea, y bueno, pues se lucha para que esto siga así. ¿Qué opinas de la presencia de las mujeres en los puestos de decisión? Y bueno, también por otro lado, si ves una buena evolución en este sentido, o bueno, o seguimos igual a tu modo de ver, ¿qué opinas? Creo que es incuestionable que ha habido un salto muy importante entre la generación de nuestros padres y la nuestra, pero yo que soy positiva y soy de ver la botella medio llena siempre, quiero pensar que ese salto ha sido mínimo, minúsculo, comparado con el siguiente salto que vamos a ver, que es el de nuestra generación a la generación de nuestros hijos. Este es un tema complejo, tiene todo tipo de debates recurrentes sobre techos de cristal, sobre brechas salariales, etc. Yo creo que tiene incluso más implicaciones, yo creo que va más allá. Yo soy de la opinión firme de que tenemos que repensar la educación base, tenemos que introducir capacidades tecnológicas desde muy jóvenes, creo en la formación dual, creo en acercar la educación a la universidad, a la universidad al centro de trabajo, porque es de donde luego vamos a colaborar juntos. Entonces, creo que todos esos cambios en la educación base tienen que hacerse de forma igualitaria, sin roles de género preconcebidos y sin dejar nadie atrás. Creo que va a ser otro de los factores que tiene que ayudar a que el futuro de las mujeres en la vida profesional sea más y más importante. Eres parte de la comunidad de Adustos de Nisal, una asociación que este año cumplimos los 100 años ya, el centenario. ¿Qué te aporta al formar parte de esta gran comunidad? Bueno, la excusa perfecta para quedar y para ver de forma recurrente a un montón de viejos compañeros y actuales amigos o nuevos amigos que vamos haciendo a través de la red, es una red que yo creo que todos los que somos parte conocemos la potencia que tiene, trasciende el ámbito universitario, trasciende el ámbito social, creo que hablamos de un valor añadido profesional incuestionable, no sé de qué otra forma se podría alcanzar ese valor, con lo cual creo que poniéndolo en valor absolutamente. Me consta que eres parte activa en la asociación de las cosas que hacemos, es más, formas parte como mentora de la segunda edición del programa Mentoring de este año. ¿Qué te está aportando este programa? Empiezo por decir que muchísima más de cualquier cosa que yo hubiera esperado. Está siendo un placer este año acompañar a mi mentí y recorrer juntas parte de nuestra vida profesional y vital. Y digo recorrer juntas y hablo de nosotras porque creo que todos llegamos al programa de Mentoring con esa idea preconcebida tan errónea de que venimos aquí a ayudar a alguien y en realidad en el minuto uno se te derrumban todas las ideas preconcebidas y te das cuenta de que la relación mentor-mentí es de una riqueza mutua y de un enriquecimiento mutuo terrible. Es algo que recomiendo totalmente a cualquiera de la asociación. Bueno, lo que está claro es que el tiempo pasa para todos, Lorea, y en la mente siempre se nos quedan grabados momentos entrañables. Me viene a la cabeza un millón de ellas asociadas a las fiestas del champán, pero creo que se lo vamos a dejar para otro momento, para un café. Pero sí es verdad que hablas de cómo se nos quedan los momentos. Yo recuerdo con absoluta nitidez los nervios del primer día. Recuerdo con absoluta nitidez el primer profesor, las primeras palabras que nos dijo. Recuerdo las tardes de biblioteca eternas, recuerdo la cafetería y sobre todo, sobre todo, recuerdo tantos y tantos compañeros, muchos de los cuales son grandísimos amigos hoy en día. Tiempos increíbles, lo resumo así, tiempos increíbles que no cambiaría por nada. Pues ya estamos llegando al final y siempre nos gusta terminar las entrevistas aprovechando vuestra experiencia para facilitar algunos consejos para estas nuevas generaciones que salen año tras año al mercado laboral. Tú ahora ya desde la perspectiva de tu experiencia, ¿qué les dirías a una persona que va a salir ahora al mercado laboral? No es un momento fácil, creo, de incorporación al mercado laboral. Bueno, ¿cuándo lo es? En realidad, muy pocas veces lo es. Pero precisamente por eso probablemente hay que poner todavía más en valor determinadas actitudes, el esfuerzo, la capacidad de adaptación que tienen que demostrar estas nuevas generaciones. Yo tampoco quiero acabar esta entrevista sin recordarles a esas nuevas generaciones, a esos nuevos licenciados, que los alumnos ya hemos estado ahí, que ya hemos pasado por eso y que estamos aquí con una mano tendida para lo que necesiten siempre. Pues ya hemos llegado al final, Lorea. Muchísimas gracias, bueno, por tu colaboración, por formar parte de Usted en San Luis, por supuesto. Y como he dicho al principio, bueno, dejarnos con el afecto un poco más, tanto a nivel personal como laboral. Nos quedamos con esa palabra que has dicho, flexibilidad, flexibilidad y flexibilidad, para ese talento, la igualdad, que nos olvidemos de los roles. Y bueno, ese espíritu que siempre queda a los antiguos alumnos de Usted en el School, pertenecientes a la asociación, que son amigos para toda la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cierra vosotros por contar conmigo. Un placer, como siempre. Pues ya hemos encontrado, Lorea. Y bueno, a todas vosotras deciros que estamos para ayudaros en lo que necesitéis en Deusto Business Alun y vuestra asociación. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima entrevista de Deusto Business Alun. Gracias por ver el video.